Música Bueno buena gente volvemos con un nuevo video tutorial Esta vez venimos con un Samsung J7 Vamos con un videito de como hacer hard reset a este Samsung J7 2016 Ok También funciona para todos la serie J Samsung J1, J2, J3, J5 Y aquí tenemos el J7 Ok Vamos a apagar nuestro dispositivo como pueden ver Tiene clave Vamos a apagar nuestro dispositivo Vamos a apagar Y vamos a entrar en modo recovery Para entrar en modo recovery es con volumen arriba Power y Home Los tres botones al mismo tiempo Vamos a pulsar los tres botones al mismo tiempo Una vez salga el logo de Samsung Soltamos todos los botones Y esperamos que el teléfono encienda en modo recovery Esperamos unos segundos Y como pueden ver Nuestro Samsung J7 ha entrado en modo recovery Una vez estemos en el menú Una vez estemos en el menú Vamos Bajamos aquí donde dice Wipe Data Factory Reset Damos power Le damos a yes Luego bajamos Y vamos donde dice Wipe Cache Partición Ok Damos power Bajamos yes Le damos power Y una vez ya hemos hecho todos los pasos Le damos aquí arriba donde dice Rebox System Now Aquí le damos power Ok Esperamos que nuestro teléfono se reinicie Listo Se reiniciará nuestro teléfono Y se quedará en el logo Samsung Un par de minuticos Recuerden que siempre que hacemos un hard reset El teléfono tarda un poco para iniciar por primera vez Bueno gente Vamos a pausar el video Y ya volvemos Bueno gente Como pueden ver Ya ha encendido nuestro teléfono Ok Vamos a elegir nuestro idioma En este caso sería Español Vamos a iniciar Aquí damos siguiente Bajamos aquí Siguiente Acepto Saltamos todo Siguiente Aquí hay que poner un código Vamos a poner pin Damos siguiente Colocamos 1, 2, 3 y 4 Ustedes pueden colocar el que deseen Ok Ok Damos siguiente Ok Damos siguiente Aquí en cuenta Samsung Bajamos y damos omitir Vamos aquí siguiente Damos más tarde Siguiente Siguiente Finalizar Y como pueden ver gente Nuestro teléfono Se ha hecho ya el hard reset Vamos a entrar en configuración Para verificar el modelo Bueno gente como pueden ver Es el mismo J7 2016 Y ya hemos hecho nuestro hard reset Recuerden que este es para toda la serie J de Samsung Bueno gente esto ha sido todo el video Espero que les haya servido Recuerda suscribirte a mi canal Dale like al video Comparte el video Para que nos ayudes a subir en el canal Cualquier duda puede dejar tu comentario Que con gusto la responderé Nos vemos en otros videos Chao